La real performance de Total acá en Argentina es de ser número dos en lubricantes en el rubro automotor sin tener el respaldo de una red de estaciones de servicio. Somos la cuarta petrolera a nivel mundial. El trabajo que hicimos a nivel de comunicación en Argentina estos diez últimos años nos da realmente una muy buena notoriedad. Yo creo que en Argentina lo que realmente solemos decir es que el consumidor cuida mucho su auto para el rubro nuestro. Y de otro lado es muy marquista en general. Le gusta la marca porque tiene que tener confianza y le gusta tener el mejor producto. Y por eso tal vez Total tiene tanto éxito en el país. Bueno, el mundo de, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con los autos eléctricos hace que hay un producto estrella para nosotros que es el lubricante que deja de ser utilizado, pero no el resto de los fluidos del auto que pasan a ser mucho más preponderantes en el rendimiento del auto. Por supuesto que más allá del modo de poder lograr la energía para el auto, el auto va a tener que cuidarse mucho más. Y también, por supuesto, que a nivel grupo total el desarrollo de todo lo que tiene que ver con las energías renovables es el futuro. Total cuenta con la segunda empresa más grande de energía solar que es SunPower y también con la primera energía, la primera empresa mundial de almacenamiento de energía solar que no es menor. O sea, hoy estamos con lubricantes pero no nos saca del mercado. Somos una empresa de energía y desarrollando nuevas energías para poder acompañar el desarrollo a lo largo de los años. ¡Gracias!